Música Me vine a explorar el cerro que está justo detrás de la cabaña donde estamos arrendando La bajada probablemente vaya a ser muy corta, me parece que sí, porque era derecho para abajo Y la vuelta que me puse para llegar acá arriba no es menor, pero la vista es hermosa Quiero llegar a la roca que está atrás de la casa, así que creo que tengo que ir para allá Estas son las exploraciones en Luquimay Con la snap, la pobre snap Mira que bonito ¿Dónde estoy? Limbo, limbo, limbo Agua Me engancha la barrera Que lindo Se pasó ¿Todo? 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 ¿Todo bien? ¿Cómo estás Germán? ¿Todo bien? ¿Girman? ¿Me cachai? Todo bien ¿Cómo estáis? Bien ¿Todo bien? Explorando, quería llegar acá arriba ¿Oye, cómo va la recuperación? Bien, tengo las rodillas, van cada vez mejor, ya se notan más ¿Qué tal acá? ¿Te gustó, no? Exquisito, bonito Relajo espiritual, acá todos los días Todos los días ¿Aquí ustedes subieron por el camino en la parte de derecho o arriba, no? Sí Ya, por ahí pretendo bajar ¿Para cuidar que el rígido venga? Sí No, voy a frenar antes, créeme Algo tengo que dar aprendido, ¿no? Jajaja No No Cut Ah, pero por supuesto A donde nos llegamos a pillar Pato, que estoy bacán, compadre Ahí estamos hablando Chau E igual tú Cuídense, chiquillos, disfruten Qué lindo Vamos a Cruzar el cerco Muy bien Y ahora la pregunta es, ¿dónde tengo que caer? Muy bien Esto se ve derecho a abajo Esto se ve derecho a abajo Jajaja 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 No, qué baja, más entretenida Jajaja Oh, qué baja, más entretenida Oh, qué susto Hay una roca gigante acá Jajaja a ver si voy a hacer un preview de lo que toca ahí se ve como que llega el camino parece que saben de derrapar mira esa curva es el medio pique para arriba pero lo hago feliz una vez al día estamos reconociendo no queremos que se nos crucen más rocas así que mirando bien adelante hay una rama gigante descontrol para donde izquierda oh no ¡Jajaja! ¡Bruoooo! ¡No! ¡No! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ja! ¡Ay, me he reído como imbécil toda la baja! ¡Qué vergüenza! Increíblemente llegué exactamente donde quería ¡Oh! Nunca había andado una baja tan larga tan suelta ¡Tan rica! ¡Ja, ja, ja! ¡Endorfinas! ¡Oh! Me clavé una... Me clavé algo ¡Ay! ¡Qué cosa más buena, weón! Y acá llego directo a la casa ¡No puedo seguir más! ¡No puedo seguir más! ¡Gracias! ¡Gracias!